Estamos de regreso esta noche, noche de miércoles, mitad de semana, juego de manos y es tiempo de presentarle nuestro segundo tema, que sale por cierto desde el Ejecutivo Estatal y los diferentes pactos, firmas o acuerdos con organismos religiosos, con organizaciones religiosas aquí en el Estado. Con el propósito de contribuir a la reconstrucción del tejido social para consolidar una convivencia armónica donde impere la paz y la justicia, el gobernador Herudiel Ávila Villegas firmó el Pacto por el Fortalecimiento de los Valores con Asociaciones Religiosas con Actividades en el Estado de México, a través del cual se establece un decálogo de acciones donde sociedad y gobierno trabajarán en unidad para proponer métodos, estrategias y modelos que permitan alcanzar dicho objetivo. En esta mesa, que gire la ruleta. Este acercamiento creo que pone las bases para entablar una cruzada conjunta en la cual desde las familias, desde el seno del hogar, se pueda empezar a abonar en lo que llegue a formar mejores ciudadanos. El tema de los valores no es una cuestión cosmética, no es una cuestión, creo yo, ni siquiera podría tomarse como demagógica el que hoy se acerca a las asociaciones religiosas, sino de realmente ver dónde está fallando la sociedad para llegar al nivel de violencia, de inseguridad, de criminalidad que tenemos. Si las propias encuestas de jóvenes hoy nos demuestran que cerca de 5 mil jóvenes en este país están metidos en la cárcel por haber cometido delitos graves, eso me parece muy complicado que el gobierno lo quiera prevenir, si no es atendiendo justamente a qué está pasando, qué está pensando la gente desde su hogar, cuáles son las figuras de autoridad que permanecen y que pueden llevar por un mejor sendero a las nuevas generaciones. Es de que el lunes, el martes pasado, es decir, ayer, Roberto Blancarte, del periódico Milenio, que se encarga de hablar sobre temas religiosos, daba a conocer una encuesta sobre lo que pasa, por ejemplo, en la religión católica, en donde parte del estudio es por qué si América Latina, bueno, aparte del norte, nosotros, digamos, de Norteamérica, nosotros, México, de ahí para abajo, la población es católica, hay más violencia que en otros puntos del mundo. Y dentro de la encuesta que le hacían a los católicos, ellos decían, ¿cuál es el valor más importante que tienes por ser católico? Solamente estoy refiriéndome a lo que decía el artículo de ayer en Milenio. Y, en primer lugar, el valor, el activo más importante que tienen los católicos es el amor. Luego sigue la confianza, la amistad, y al final estaba la justicia. Y entonces es ahí donde, decía Blancarte, parece que se desvirtúa todo, porque para la gran mayoría de la población en México católica, la justicia no es algo que esté dentro de sus parámetros morales. Y quizá por ahí pueda empezar a caer luz sobre qué está pasando, ¿no? Y al final del día, cómo tiene que actuar el gobierno ante esta circunstancia. Sí, de entrada yo creo que es un buen esfuerzo del gobierno del Estado conjuntar, bueno, a todos los líderes de las religiones. Vimos ahí a Antonio Echedragui de los ortodoxos, vimos a la iglesia católica, vimos a los que se conocen como protestantes, pero no se llaman así, ¿no? Vimos ahí a los diferentes jerarcas de las religiones con un objetivo, un decálogo que ahí firman para promover los valores y apostarle a lo que le llaman los políticos como la reconstrucción del tejido social. De entrada es una buena señal, digo, política del gobierno del Estado que no se había visto, porque se promueve que va a haber diálogo entre estas organizaciones con un fin específico, promover valores entre los jóvenes, combatir a través de sus propios esquemas de religión la inseguridad, la unidad familiar que tanto hace falta, no solamente en el Estado de México, en este país. Y bueno, la religión yo creo que es uno de los sectores que mayor credibilidad siguen teniendo, ¿no? A pesar de que la propia iglesia católica ha disminuido en su número de feligreses, bueno, son sectores que son respetados por la sociedad. La sociedad cree en algo, ¿no? Cree en Dios, como le quieran llamar, y bueno, la inseguridad, el crimen organizado, todos esos fenómenos provienen de la desintegración familiar, de la falta de pobreza, de la falta de oportunidades y la desintegración. Entonces, si los gobiernos apuestan por la reconstrucción de esto que le llaman tejido social a través de la religión, me parece que es un elemento que es necesario, ¿no? Habría que ver y darle seguimiento a las acciones que realmente se lleven a cabo y que no se quede en un evento para la fotografía. Claro, y esta es la segunda reunión que se tiene con líderes religiosos. Yo creo verdaderamente el fortalecimiento de los valores como un arma, precisamente, pero no necesariamente para la cuestión de la seguridad, sino para todo en general, en el ámbito familiar, social, inclusive educativo, ¿no? Hasta deportivo, si tú lo quieres, ¿no? Pero también veo dos cosas muy difíciles. Una, no le puedes cargar a Dios ese tema tan terrenal que es la seguridad y con ello el gobernador implícitamente está aceptando que las instituciones están fallando, incluyendo las del Estado. Y por otro lado, políticamente, pues yo veo que es un beneficio más precisamente para su persona, no lo veo como un beneficio social políticamente. El fortalecimiento de los valores lo puede llevar a cabo el Estado a través de diversas instituciones y se debe de generar, además. Sin embargo, la cuestión de la justicia tiene que recaer en instituciones como tal y las instituciones son las que tienen que brindar los resultados. Yo no me imagino a Dios saliendo de mi casa y encargándole mi carro a Dios, mi casa, mi negocio y todo, ¿no? Pero eso es de prevención, ¿no? Pero la situación de prevención la lleva a cabo el Estado, tampoco la llevan a cabo las iglesias. O sea, ¿cómo vamos a prevenir? A cargarle la mano. A ver, en el decálogo viene que las iglesias pueden decidir si alguien necesita una ayuda de un programa social. O sea, digo, programas... ¿A ver tienes tú? Tienen que diseñar programas entre la SCC, la Procuraduría y las iglesias. Digo, o sea, esto es terrenal, no tiene que ver con Dios. Nosotros somos los que tenemos... Pero no es que no tiene que ver con Dios, es que es el liderazgo moral que persiste. No vas a esperar una aparición o otro ente. Por eso, pero el liderazgo moral tiene que ser en otro ámbito. La seguridad, que es la finalidad del pacto, debe de ser atacada y debe de ser preventiva por las instituciones. Ah, pero yo lo entiendo como... Pero cómo metes al gobierno hasta tu casa para que eduque. El gobierno no educa, instruye una. La otra, los valores que te inculcan, pues van ligados también con la formación teológica o religiosa que tengas. Finalmente, no hay una religión, al menos de las que aquí están presentes, que induzca al mal. Tienen decálogos o cuando menos códigos de conducta que te llevan al bien. Quizá con una aspiración de una trascendencia extraterrenal, pero al final de cuentas es hacer buenas personas, hacer individuos íntegros que sean menos proclives a meterse en cosas insanas, en lo individual y sumamente lesivas en lo social. Yo no creo que apostemos por una aparición y tampoco esperaría que el gobierno se empezara a meter en asuntos que no le competen. Sería muy delicado. A lo mejor en un estricto sentido de crítica rigurosa, sí podríamos decir que, bueno, en un Estado laico, porque un gobierno, en este caso del Estado de México, involucra a las iglesias en la generación de políticas públicas enfocadas a la población. Pero aquí no se está hablando de políticas públicas, se está hablando de un decálogo de programas precisamente para beneficiar a la población. Simplemente se habla de promover programas de atención juvenil para la paz y la prevención del alito, que yo creo que no le hace mal al gobierno. La sociedad, yo creo que ve de buena manera que se involucre a sectores como las iglesias en la promoción de valores y la reconstrucción de tejidos. O sea, porque también no hay que ver de vista que la sociedad no cree en los gobiernos. También con ese mismo sentido y el punto que acabas de tocar. ¿No está para eso el Instituto de la Juventud? La situación de los valores coincido, porque a final de cuentas los valores los damos los padres de familia y los hace la familia. Yo nunca hablé de educar, hablé de valores, y los valores los das desde la casa. Pero la situación no va a mejorar o a empeorar porque la iglesia intervenga. La iglesia ha intervenido políticamente a través de toda la historia y en México ha sido un bastión muy importante. Y sin embargo eso no ha hecho que nosotros nos degrademos. Ahora, ¿no tendrá esto que ver también con esta nueva posición de la iglesia, de una iglesia muy crítica? Pues por supuesto. Que no, que dejó de estar de lado de las autoridades, ¿no? Que se puso en un papel verdaderamente de análisis y de crítica permanente y constante. Yo creo que también tiene que ver un poco con reunir, con acercarse a esa crítica y al final del día involucrarla en el mismo problema que critica. Pero además, no solo es eso, coincido en esa parte. Todas las organizaciones religiosas están haciendo política y están haciendo pronunciamientos políticos. Están haciendo partidos políticos. Y están haciendo partidos políticos semana con semana. Lo que yo creo que esto podrá tener de provechoso y a lo mejor peco de optimista, es que no se genere una especie de archipiélagos de la fe, donde unos crean en una cosa y no se sumen, otros crean en otra y cuestionen y no se sumen, otros crean en otra y cuestionen y destruyen y no se sumen. Finalmente, todos estamos residiendo en el mismo territorio y el Estado de México adolece de la inseguridad. Y entonces, lejos de solo lanzar la crítica, señalar al gobierno, porque lo hacen en las misas y en las ceremonias, que, bueno, piden por ellos, pero de paso les cuestionan. Les dan su llegue. O sea, piden que los iluminen, pero porque están haciendo las cosas muy mal y así se pronuncian. Y entonces, la feligresía, ¿qué es lo que dice? Pues esto está sumamente mal y cada cliente se rasque con sus propias uñas. Yo siento que el discurso que tú mencionas obedece a dos situaciones. Uno, la situación que verdaderamente vive el país y en la cual el Estado ha mostrado su incapacidad para detener la violencia que va creciendo en muchos aspectos, en muchos ámbitos. Y la otra, pues los golpes que le han dado también a la iglesia, ¿no? Digo, fiscalmente le acaban de poner fregadazos muy fuertes y va a entrar en vigor una ley en la cual ellos tienen que rendir cuentas de las limonas, ¿no? O sea, y eso, pues también es un muy fregadazo políticamente para instituciones de este tipo, ¿no? Desde luego que encierra un fin político, el gobernador de entrada queda fortalecido con este acuerdo con los jerarcas de la iglesia católica. Hay que recordar que en términos políticos se dice que el PAN tiene más relación con la iglesia. Por eso el golpe político del gobernador es sentarse con todos a unos meses de que se haya comicios electorales. Bueno, todos saben que también hay jerarcas de católicos con peso en los partidos políticos como en el caso del Estado de México, Aguiarretes o Onésimo Cepeda. Sin embargo, el sentido es bueno. Otro punto del decálogo es fomentar entre las comunidades religiosas la cultura de la denuncia para fortalecer las políticas de seguridad y procuración de justicia. En este país siempre se dice que la gente no denuncia. Y si te lo dice un padre, yo creo que le va a hacer caso. Hay gente que sí es muy apegada a la religión católica. Somos un país donde la religión católica ocupa la agenda todos los fines de semana, donde crecen ellos. Entonces, el esfuerzo debe de aplaudirse, debe de celebrarse. No perdón de vista que hay un fin político. Espero que verdaderamente alguien atienda más el llamado de la iglesia. Pero creo que la cultura de la denuncia se basa más en una buena estructura y en una buena atención cuando tú llegas a un MP, cuando tú llegas a la procuraduría y no te ponen ahí a escribir con dos deditos tu denuncia y tú plática y plática, ¿no? Y así como que... O sea, en realidad la infraestructura no está hecha para la denuncia, pero te piden que denuncies, ¿verdad? Sin embargo, ¿tú crees que si el padre va a hacer esto y verdaderamente la ciudadanía va a atender, sería la solución... Bueno, sería una solución que demuestra que el Estado no pudo llamar verdaderamente a la mayoría silenciosa, brindarle su confianza para que denuncie. Pero para eso están justamente las otras organizaciones. El hombre es multidimensional y multifacético. Si por un lado no está convencido, pero por el otro su mente se nutre, su espíritu, para quienes lo conciban así, también encuentra un espacio de realización o de desarrollo, pues es otra faceta que tiene también derecho a explorar y hacer crecer. El mensaje tiene que llegar. Claro, el mensaje tiene que llegar. Ahora, yo no veo que deba haber forzosamente algo de malo en que el mandatario se fortalezca. Un mandatario súper observado y extrafiscalizado, si al final es fortalecido, me parece que sería positivo, porque no se está pidiendo que dejes de ver lo que está mal, al contrario, obsérvalo y entérate dónde tienes que canalizar cada cosa, pero también entérate qué parte te corresponde. Corresponsabilidad y falta de solidaridad, más bien, ausencia de corresponsabilidad y falta de solidaridad, han sido males de la sociedad que nos han llevado a ese aislamiento, a la individualización. Y además, estrictamente en lo político, no se ha visto un respaldo total de la Iglesia Ortodoxa ni Católica al presidente Enrique Peña Nieto en esta coyuntura nacional. Por eso, el golpe a su favor político del gobernador es sentarse en Palacio de Gobierno a firmar este pacto, ya había tenido reuniones con el episcopado. Y bueno, también otra vez muestra una buena operación política del encargado de la política interna de este Estado, de José Manzur, que además lo instruye el gobernador a que garantice que no se rompa la licidad del Estado, que se involucre a la Iglesia, que sean tomados en cuenta, pero que no se rompen los equilibrios, incluso constitucionales. Y por otro lado, yo creo que los jerarcas católicos se sienten integrados por parte del gobernador Rubio Laila. Y además le instruye a que siga al pie de la letra el decálogo y los integre precisamente con ese fin. Tienes razón, yo no veo nada de malo en que se fortalezca el Rubio Laila. A final de cuentas, alguna vez te lo he comentado, o sea, verdaderamente, quien quiera competir por la presidencia y va a tener mayor mérito, va a ser quien baje los índices delictivos. Si a él le alcanza con este pacto y lo logra, pues qué bueno, ¿no? Yo digo, con que baje la delincuencia yo ya estoy feliz, ¿eh? La verdad. Pues una de las tantas cosas, y lo que sí, hacen falta los indicadores para ver cómo evoluciona. En eso estamos perfectamente de acuerdo. Hacemos una pausa, amigos, si ustedes no tienen inconveniente, porque tenemos invitados. Claro que sí, tenemos que ir a la pausa una vez más. Hay propuestas para todos ustedes, y después de esta pausa, pues ya estaremos en el nuevo tiro al blanco. Gracias.